Hola, muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es John y el día de hoy te voy a mostrar cómo puedes actualizar tu teléfono Xiaomi a la última actualización de MIUI 13, si aún no lo has hecho yo te voy a mostrar los pasos porque quizás ya está disponible y no te has percatado de eso, no te vayas, quédate aquí con nosotros que ya nos vemos. Bueno mi gente, ya aquí estamos de nuevo, gracias por haber entrado a este video, cuando les decía que quizás no te has percatado que ya está disponible tu actualización para tu teléfono Xiaomi, primero que todo debes tener en cuenta que tu teléfono cumple con las especificaciones para recibir la actualización, si no lo sabes aquí debajo te voy a estar dejando un enlace para que puedas ver todos los teléfonos que permiten o aceptan la última actualización de MIUI 13, el paso es muy sencillo, yo sé que quizás hay muchos cracks que ya saben cómo funciona y van a decir, oye pero si yo sé hacer eso, eso es muy fácil, esa raqueta es fácil, pero quizás muchos no conocen cómo hacerlo, lo primero que debemos hacer es mirar las configuraciones, si te aparece una notificación en la parte superior le clicas aquí, esto quiere decir que hay una nueva actualización para tu teléfono, aquí dice en acerca del teléfono y vemos que aquí dice actualizar, si vemos yo tengo la versión 12.5 y ya está disponible la versión 13, pero si a ti no te llega quizás es porque no tienes activa esta función y es que nos vamos aquí donde dice actualizaciones de aplicaciones, esperemos que cargue un poco y nos vamos a la parte superior, aquí donde dice mostrar notificaciones de actualización le vas a clicar aquí tal cual como está, seguro está así, lo vas a dejar así y donde dice actualizaciones automáticas lo colocas en actualizar usando wifi, por qué, porque a veces estas actualizaciones suelen pasar bastante y puede que consuma todos tus datos, hecho esto seguramente te va a aparecer esta notificación y en la parte superior te va a estar mostrando que hay una actualización disponible, para empezar y no antes sin recordarle que si te gustan estos videos, te gustan la tecnología, te gustan las aplicaciones, te puedes suscribir aquí debajo y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que hemos subido un nuevo video, entonces si, nos iríamos acá, buscamos donde dice acerca del teléfono, vemos aquí en la versión de MIUI, esperemos que cargue y aquí nos muestra la actualización, aquí donde dice conozca las novedades, le puedes clicar aquí y te va a mostrar que nuevo trae esta actualización, obviamente es bastante diferente, te trae los superfondos, si no los tienes activos en tu teléfono ya lo vamos a poder tener, dice nuevos superfondos de pantalla, cristalización, un nuevo ecosistema de widget con soporte de aplicaciones, optimizaciones, estabilidad general y muchas mejoras, aquí los puedes ver, puedes leerlo más detalladamente y le vamos a dar a descargar actualización, listo, tendremos que esperar un par de minutos, un par de horas a que se descargue, porque al parecer esta actualización pesa 3.1 GB, así que voy a pausar el video y nos vemos en un momento. 2000 años más tarde. Bueno, mi gente, después de un par de horas ya tengo descargada la actualización, deben tener en cuenta también que deben tener el espacio suficiente para que se descargue esta actualización, si le clicamos aquí en notificaciones, vamos a ver que ya está descargada la actualización y es muy sencillo, solamente le vamos a clicar aquí y nos va a preguntar si queremos reiniciar el teléfono, le vamos a dar en reiniciar ahora y esperamos a que el teléfono se reinicie y nos instale la nueva actualización. Vamos a esperar unos segundos y ya nos vemos, ya está sucediendo, ya se está instalando, hay que esperar unos segundos hasta que esto termine, aquí vemos. Ya va por 52.53, la actualización es bastante rápida, a pesar de que es una nueva versión de MIUI 13, va bastante rápida. Listo, ya se nos ha terminado de instalar, este es el primer pantallazo que nos arroja, vamos a esperar unos segundos para ver. Listo, aquí nos aparece el primer pantallazo, vamos a darle acá, vamos a ingresar la contraseña y ya lo tendremos actualizado, como verificamos, nos vamos a configuraciones y aquí donde dice acerca del teléfono, como lo ven, ya tenemos la versión 13.0.4 de MIUI. Listo, si quieres que te haga un video con las novedades que trae esta última actualización, no olvides dejármelo aquí debajo en los comentarios, que próximamente estaré haciendo un video nuevo acerca de las actualizaciones de Xiaomi. Mi gente, espero les haya gustado mucho este video, no olvides suscribirte aquí debajo y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que hemos subido un nuevo video. Nos vemos en una próxima, chao, chao.